La denuncia de Panorama evidenció los estrechos vínculos de la primera dama Nadine Heredia con la empresa OAS, a través de su mejor amiga Rocío Calderón. En las agendas se consignan los pagos que recibió la mejor amiga de Nadine de la consultoría que brindó a la empresa OAS. Viernes 7 de mayo del 2010, Rocío 9 mil dólares. 18 de junio, Rocío 9 mil dólares. 2 de junio, Rocío 9 mil dólares. 12 de agosto, Rocío 9 mil dólares. Y así y así 9 mil dólares. Recientemente, Carlos Alexandre de Sousa Rocha, alias Seara, el cuarto testigo del proceso Lavallato, hoy detenido en Brasil, confiesa haber enviado entre el 2012 y el 2014 cientos de miles de dólares al Perú para pagar coimas a brasileros y peruanos por encargo de la empresa OAS. Quien también aparece en las agendas es un tal Valfredo, quien sería nada más y nada menos que el exgerente general de OAS en Perú. Su nombre completo, Valfredo de Asís Ribeiro, el mayor contacto de empresas constructoras de Nadine Heredia, que hizo que la primera dama se reuniera con el presidente de OAS, José Aldemario Piñeiro Filo, aquí en el Perú, en el Hotel Los Delfines. Actualmente, preso y condenado por soborno y lavado de activos en el caso Lavallato, en Brasil. Es evidente que la empresa OAS entregaba dinero a través de la señora amiga de la primera dama, entregaba dinero con montos de 9 mil dólares que iban a parar al destino final de la señora Nadine Heredia. La investigación está corroborando que todos los hechos que están conectados en las agendas se están demostrando con evidencias concretas, y eso está agudizando la responsabilidad de la señora Nadine Heredia. Sin embargo, el congresista Teófilo Gamarra, del nacionalismo, quiso pasar por agua tibia estas revelaciones. Lo que está establecido y lo que nadie ha negado es que en algún momento la señora Rocío fue trabajadora o consultora para alguna empresa, no recuerdo exactamente el nombre, y esto ha sido declarado, emitido el recibo por honorarios profesionales, quiere decir que ha sido público, no hay nada anormal en los servicios que pueda prestar antes de trabajar para el Estado, como lo han hecho casi el 90% de funcionarios del Estado en algún momento. Sin duda estos vínculos tan sospechosos deberán ser analizados por el Ministerio Público, pues colocan nuevamente a la primera dama en el ojo de la tormenta.